En los concejales de Medellín, el 10.8% de los menores de la ciudad están en riesgo alto de ser reclutados, usados o vinculados por las estructuras delincuenciales. Por si fuera poco, durante la cuarentena, este delito aumentó. Entre el 15 y 20% de las organizaciones armadas ilegales están conformadas por menores de edad en Medellín, según la concejal Nathalie Vélez. En Medellín, el 10.8% de la totalidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, es decir, 57.882, están en riesgo alto de ser reclutados. El delito va en aumento, incluso durante la emergencia sanitaria. En lo que va del año 2020, la Secretaría de Inclusión Social y Familia ha atendido, a pesar del confinamiento, 25 casos de uso y vinculación de menores. Colombia ocupa el cuarto lugar en este delito y Antioquia ocupa el primer lugar en todo el país.